José Luis Armendariz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que aparte del exgobernador César Duarte, también el exalcalde Javier Garfio, el exdirector de Administración Gerardo Villegas y Ricardo Yañez, exsecretario de Educación interpusieron quejas, estos últimos por incomunicación luego de que los arrestaron. En el caso de César Duarte, la queja fue radica en la persona del gobernador de Chihuahua Javier Corral, por utilizar el aparato gubernamental para perseguirlo políticamente y con ello afectar su honorabilidad, buen nombre y derecho a la privacidad, detalló Armendariz. La CED ya notificó al gobierno estatal y explicó que realizarán la investigación correspondiente y emitir el informe.